¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Claro de Troncero! Es una tarde formidable, ¿eh? Nos contaban Dichy Fernández y Marcelo Benedetto ¡Muy agradable! Para presenciar con todos ustedes este Clásico del Domingo La pegota va a quedar para Luna ¡Escodero! 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 ¡Garriero! ¡Me hablé! ¡Una luz! ¿Cuántos minutos tenemos? 28.30 ¡Se perdió una contra inmejorable! ¡Eso es! ¡La que nota va a quedar con Luna! ¡Eso es! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Pero ahora no tenemos golis! ¡Aplausos! ¡El rebate! ¡Sato de arroz! ¡Felicidades! 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 ...decibe a mantener la relación dura por un año pasado. Final de este primer tiempo, final de esta primera parte. Nos vamos a ir a una pausa y enseguida, junto a Enrique. Terry anuda el juego. Este es el fútbol de primera. Impecable quiste. A ver en que termina, a ver en que termina. A ver en que termina, desde la izquierda. El centro. Cuárez. Cuárez. Cerrano. El que sale es el arquero. Se viene López. Y esto vale, y esto vale, y esto vale. El Cerrano va a quedar ahora, jugando en la salida desde el fondo. El Cerrano. El Cerrano. El Cerrano. El Cerrano. El Cerrano. El Cerrano. ¡López dentro! La búsqueda de Valdez entregaba ya. ¡López! ¡López! ¡López le puede pegar! Ahí está tirado el defensivo. ¡López! ¡López! Final del punto de Busta. Ha sido un gran emotivo El final de este partido El final de este partido